La ambiciosa serie de Fox, Kader Valeri, que recibió grandes elogios con sus promociones, llega hoy al público con su primer episodio. Los actores principales de la serie, Aicha Aichin Turan y Zairkan Chayolu, compartieron fotogramas especiales para el día de la transmisión, que harán las delicias de sus fans. Las fotos de Zairkan Chayolu y Aicha Aichin Turan, que ya han recibido gran admiración por su armonía, fueron muy apreciadas en las redes sociales. La historia del amor apasionado y loco de dos jóvenes cuyos caminos se cruzan en un viñedo, en la serie sobre la prueba de amor y lucha de Zairka Aichin Turan, y Keren personificado por Zairkan Chayolu, dos personas de mundos diferentes. Zeta y Keren, que se conocieron en Montenegro, tienen un día milagroso que cambia sus vidas y parten para encontrarse un año después. Keren es un joven rico que pertenece a una familia que crió príncipes otomanos. Zeta es la hija pequeña de una madre pescadora que vive la vida al máximo. El mundo de Keren, rodeado de su tía, su padre y sus hermanas, tiene grandes sueños construidos para él. Zeta, por el contrario, lucha con problemas vitales en su pequeño y modesto mundo formado por su madre y su hermana pequeña. Parece imposible que vuelvan a estar juntos. ¿Será suficiente su amor para superar su destino? Junto a los protagonistas forman parte de este elenco los actores Arsudam Sekilink, Alte Kinserden Hekti, Nasli Bulun, Sanem Babi, Mehmet Aykak, Zeynep Kose, Tog Eskid, Betul Chobanolu y Yusuf Akpun. La serie está producida por Insi Gundodu, e Ismael Gundodu, dirigida por Ben Eltaibi, y escrita por Sema Ali Ere. El esperado estreno de, Kader Valeri, estará en FAX hoy sábado, 30 de septiembre, y todos los sábados a partir de este fecha. Les deseamos mucho éxito en su estreno. Hasta la próxima.